La Ley del Corazón ¿Cómo te volviste a acostumbrar a eso? Sí, es curioso porque, digamos, pasó más de año y medio entre la Ley 1 y la Ley 2, entonces, claro, uno hace un personaje, te queda guardado por ahí en un espacio de la memoria, pero ahí queda, ¿no? Casi que al borde del olvido, porque uno nuevamente también hace un personaje y trata de olvidarlo porque quiere arrancar cosas nuevas y empezar de cero, ¿no? Abordar otro personaje. Igual yo tenía la información que no podía olvidarme de ese personaje porque en cualquier momento empezábamos la Ley 2, pero el primer día de grabación fue como el primer día de colegio, tal cual. Era como, Dios mío, los mismos nervios, a pesar de tener los mismos compañeros, más los compañeros nuevos, obviamente, entonces eso agregaba más nervios y yo decía, a ver, a ver cómo es que hablaba Pablo, cómo era que... Pero al segundo día, tercer día, ya el personaje estaba ahí, sobre todo cuando me compartía con los compañeros, los mismos directores, entonces ya era entrar a esa dinámica que tuvimos casi un año grabando, nueve meses, era entrar a esa dinámica y de uno, pues, volvió el personaje de Pablo en cuestión de dos, tres días. Bueno, en este intermedio, ¿qué pasó con tu vida? Te quedaste definitivamente en Colombia, fuiste a hacer otras cosas, ¿qué pasó? Sí, no, yo vivo en Colombia, yo vivo ya, voy para cinco años viviendo en Colombia, entonces, digamos que en ese tiempo, en ese año y medio, tuve la oportunidad de presentar a El Reinado al lado de Andrés Erna, fue una experiencia increíble en vivo, después tuve la temporada de Betty la Fea, con los actores originales de Betty, eso fue increíble también estar ahí al lado de toda esa figura que yo fui... Era un niño, que no me escuché con Enrique Bello diciendo eso, que era un niño cuando vi Betty, pero sí era más joven cuando vi Betty, era fanático, y estar al lado de ellos fue como... Como, wow, y de hecho quedamos con una amistad linda que tenemos un grupo con los de Betty, donde siempre nos inscribimos, todavía estoy en contacto con ellos, y ellos arrancan una temporada ahora, lamentándolo mucho, pues no los puedo acompañar, pero ellos arrancan ahora otra temporada. Luego tuve la oportunidad de hacer el teaser de María Magdalena, proyecto como grande de Sony, no pude hacerlo porque ahí fue cuando se cruzaron los tiempos, se suponía que ese proyecto se iba a hacer en octubre del año pasado, y lo podía hacer para esa fecha, pero cuando deciden pasarlo para enero de este año, ya ahí se me cruzaba con lo que estaba hablando con RCN, que íbamos a hacer la ley 2. Solo me quedé con el teaser, por ahí hay imágenes de María Magdalena, donde ya aparezco vestido de Romano, no lo pude hacer. Entonces, claro, el canal lo que me dijo es, venga, no empezamos el año pasado, en el 2017, no empezamos a grabar, sino el 2018, pero quédate con nosotros y presenta protagonista de novelas, protagonistas. Y así fue, entonces prácticamente me quedé con RCN, haciendo protagonista, básicamente esperando para hacer la ley 2, que en teoría sí iba a empezar a grabar en enero, febrero, pero bueno, por cosas ahí, empezamos a grabar como en abril, un poquito después. Pero, mira, me dediqué como un poquito a disfrutar también de, no es la cosa de la fama, sino a disfrutar de lo que, de 18 años de trabajo, ¿sabes? Porque todo el mundo decía, oye, muy bien para ser tu primera vez, porque nadie me conocía, antes de la ley nadie me conocía. O sea, en algún momento me contabas, pero hiciste un personaje grande en La Esclava Blanca. En La Esclava Blanca, es un personaje muy lindo. Pero aún así no tuvo tanto reconocimiento de Celia. Claro, en Celia, en Mi Gorda Bella, que aquí se transmitió como dos o tres veces, que eso no era, Mi Gorda Bella aquí creo que se transmitió en el 2003. Pero claro, mucha gente no lo asociaba, sino que creía que estaba empezando. Y yo le dije, no, mira, tengo 18 años en esto, o sea, pero fue como un poquito disfrutar ese momento del cariño del público, de incluso, pues, fines de semana, de repente, yo creo que el año pasado me mantuve, fue haciendo eventos. O con clientes, ¿sabes? Fue como una cosa como, no me había pasado eso. Siempre es chévere y agradecido uno tener ese tipo de espacios, ese tipo de cosas, pero sobre todo para compartir con la gente. Era, venga, vamos a una firma autógrafa, venga, se va a ranquillas, pa, compartía con la gente. Y ese mismo cariño que recibías ahí lo recibías en Cali, en Medellín, era bonito. En toda la ciudad. En toda la ciudad, era una cosa increíble. Entonces, digamos que el año pasado, a pesar de que sí estuve semi-ocupado entre la obra de teatro, protagonista, no sé qué, pero tuve espacio como para disfrutar eso, para disfrutar ese éxito de La Ley del Corazón. Tanto así que cuando se hizo La Uno, era La Uno, La Ley del Corazón y ya, cuando lo escribió Mónica Gudelo, ella pues muere y la termina su hermano Felipe. O sea, eran 123 capítulos, ya, pero al ver la magnitud de la producción que le fue tan bien, pues decidieron hacer La Dos. Es una especie de experimento para todos también, nos ha sido divertido, un poco ahí como, bueno, a ver los libretos como son y juguemos. La gran ventaja es que tenemos el mismo equipo de actores, más los actores nuevos que son maravillosos, y el mismo equipo de directores. Entonces, ahí como que engranábamos todo y ajustábamos todo el tema libreto de tonos, y el efecto está al aire, o sea, la gente lo percibe así. Claro, porque uno los percibe completamente cohesionados, sí, como grupo. Bueno, las mujeres seguimos siendo solidarias con Pablo, pase lo que pase. A pesar de... Pablo es un gran hombre, tiene... Sí, su gran defecto es que él como que quiere atender a todo el mundo. Sí, cumplirlo todo el mundo. Pero lo amamos, punto. Pero sí hay algo que uno siente a veces del personaje, y es que sí está bastante como cohesionado por querer atender a todo el mundo bien al mismo tiempo. Sí, es que una de las cosas que se planteó con Pablo en esta temporada fue justamente ver a un Pablo desajustado. Yo pongo el ejemplo de que ahora vemos a Pablo con la corbata desajustada, no perfectico. Pablo, digamos, arranca la temporada con otra pareja porque en ese intervalo de tiempo que pasó entre la 1 y la 2, que no sé si dos años, dos años y algo, Julia decide irse a estudiar en España, y como que Pablo no aguantó la presión del bufete, que estaba mal, pues obviamente cuidar a sus hijos. Todo eso no aguantó para que la relación durara y no se separaran en ese tema de espacio y tiempo. Entonces, eso ya ahí tenía a Pablo desajustado. Cuando aparece Lucía, que es una niña divina y buena onda y chévere, entonces dice, bueno, Pablo, una de las cosas que se puede notar en Pablo es que no puede estar solo. Es una de las cosas que, de hecho, me di cuenta ahora, va avanzando el personaje y te das cuenta que Pablo no puede estar solo. Le gusta tener a alguien aquí que le den cariño. Entonces, digamos que con todo ese proceso que él vivió un poco de soledad o de estoy pasando mal, aparece Lucía y dijo, bueno, ¿por qué no? Una relación con Lucía, pero en ese primer capítulo se dieron cuenta que aparece Julia. Entonces, lo desajusta un poco más, porque ahora es como decirle, ok, apareció la mujer que me mueve el piso, pero estoy con alguien que me ha tratado bien. Y ahí aparece ese Pablo que quiere como complacer a todo el mundo y no hacerle daño a nadie. Y a la larga eso obviamente trae consecuencias, ¿no? Para él y para las personas que lo rodean. Entonces, lo estamos viendo como desajustado, cosa que me parece chévere también verlo porque comete errores, a lo mejor dice o hace cosas que no tenía que haber dicho o hecho. Entonces, está bien porque la idea que ese personaje, perdón, mientras avanzan los capítulos, pues vamos viendo que va enmendando esos errores, que se va enderezando y va haciéndose Pablo que todos quieren, que todos conocemos. Pero me gusta, me gusta verlo ahí desajustado, verlo como, Dios mío, porque esa es la idea de una segunda temporada también, ver situaciones, a ver cómo lo enfrentan los personajes. Venga, a usted le fue chévere toda esa primera temporada, le costó el amor de Julia hasta que lo logró, pero dentro de todo, pues, la situación estaba como controlada. Ahora que la situación está controlada, a ver cómo se comporta Pablo, ¿no? Claro, qué diferencias va a tener Pablo. El otro día hablaba con Mabel Moreno y hablábamos también de que, de alguna manera, todos los personajes van a cuestionarse y ella, de su personaje, también va a patinar mucho. Pero ella misma decía, no, pero a mí me encanta eso con este personaje, que me pongan en otras condiciones para ver cómo se asume. O tu zona desconocida, o tu zona de confort, quizás, o tu zona con donde, no sé, es que sabes, con donde el público sabe cómo va a reaccionar Pablo. Pero en estas situaciones que no sabe Pablo cómo reaccionar realmente el público tampoco. Y a mí, a mí me encantó ese primer capítulo, repito, yo siempre que hago una entrevista a algo, me encantó porque era mucha expectativa esperar a ver cómo reaccionaba el público cuando Pablo, esa cámara que venía detrás de una mujer que todo el mundo pensaba que era Julia y cuando se va al beso era Lucía. Era otra mujer. La cantidad de mensajes que yo recibí en el Twitter fue, no puede ser, que pasó, no, la gente, pero ahí, diciendo de todo. Pero cuando termina ese mismo primer capítulo, que se encuentra Pablo y Julia, que Julia decide volver, ahí todo el mundo empezó otra vez como con el mismo tono de la ley una, era como, no, ellos van a volver, se enamoran, se aman, no sé qué. Y eso es lo bonito, es como una obra de teatro, uno va a la obra de teatro para que uno lo muevan, para que uno, cosas buenas, malas, arriba, abajo, y que salgas movido y te dejes un mensaje y que logramos hacer eso, o logramos hacer eso a través de la televisión, a través de la pantalla, que en un mismo capítulo la gente de repente diga, odio a Pablo, quiero matar, ay no, lo damos por qué. Hacerlo, ¿sabes? En ese mismo capítulo es una bendición. Claro, es una gran dualidad. Sí. Bueno, ahora hablábamos un poco del tema del rating y sabemos que la telenovela hace un esfuerzo grandísimo y sube el rating a las nueve de la noche, pero también me decías que llegó el momento en que habías tenido por algún no sé cuántos mensajes, 600 mil reproducciones en un post en un día. En un día, sí, sí, una locura. Y eso es muchísimo, pero ¿qué pasa pasando ahora en la calle? Cuando vos andás por la calle, ¿qué pasa? ¿La gente te sigue hablando como si... Reacciona, mira... Porque te ven las noches. Tal cual, reacciona y me atrevo a compararlo como la primera vez. O sea, porque mucha gente, claro, dice, no, que el rating no está dando por unos números que son los números oficiales y que, bueno, hay que respetar, pero yo creo que esos números oficiales que hay que respetar, pues hay que actualizar la manera de cómo medirlos también. Yo creo que sería perfecto que dijera, en televisión abierta están estos números, en cable están estos números, la gente que graba en cable están estos números, la gente que está en digital están estos números, y hagan una media. Esos serían los números de verdad, pero como no hay nadie que lo haga, entonces, bueno, hay unas cifras oficiales ahí que para mí me cuesta entender, porque, como te decía hace rato, yo no, nunca había tenido 600 mil reproducciones en un post y ese era un post de una escena de la Ley del Corazón. No fue un post yo en, o sea, de paño menor, ni mucho menos, no, 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 no. O sea, fue una escena de la Ley del Corazón, que me digan que no la están viendo, pues entonces que me avisen cuando la están viendo, porque 600 mil reproducciones, pues no es nada fácil que yo sepa. Y en la calle lo sienten, en la calle te hablan del proyecto, te hablan de la novela, te hablan del cariño, desde que entré acá al tiempo fue como una foto, entonces, si la calle está caliente, ya para mí ese es el rating, no hay otro, pues uno ve esos números por ahí, pero yo no me los creo, o sea, te voy a ser sincero, y hablando franco, pues si sé que Caracol tiene la parrilla caliente, eso no es un secreto y tiene un producto muy bueno que es la regla de flow que está por terminar, eso sí, eso estamos claros, pero esa diferencia de puntos yo no me lo creo, y no me lo creo porque la calle y las redes me dicen otra cosa. Te están diciendo otra cosa. Correcto. ¿Qué pasa con esa parte judicial en esta temporada? Hemos visto casos, y hemos visto casos muy dolorosos también que están sucediendo. ¿Qué te ha enseñado a vos una de la novela como la Ley del Corazón, de la ley? ¿De la ley? Uy, muchas cosas, desde la ley 1, por ejemplo, el tema, hay un caso que a mí me encantó mucho, que fue el transexual que venía a pelear por la patria potestad de su hijo, es un caso a mí que pues yo, pues nunca lo he visto o alguien conocido que le haya pasado eso y abordarlo, me pareció maravilloso, sobre todo abordarlo y ver que se pueden solucionar las cosas, no porque tú tienes la razón o porque yo tenga la razón, sino que porque hablamos, llegamos a un acuerdo, y en ese caso me acuerdo que se resolvió y fue como que el hijo, cuando cumplió la mayoría de edad, pues decidiera si en verdad quiere conocer a su papá o no. Entonces, a esa persona de verdad afectada, que es el tercero, que sea el que tome la decisión, me pareció como bonito también ese tipo de cosas, no es que siempre la solución la va a tener tú o yo, no, espérate, hay un tercero que también ha afectado y esa persona también tiene la solución, ¿no? Es meterse en los zapatos de lo demás, yo siempre lo he dicho, o sea, entender a la otra persona que yo tengo una posición, una posición distinta, y la otra persona otra, una posición distinta a la otra, mejor dicho, no significa que él esté mal o que yo esté bien o al revés, sino que podemos llegar a un punto de entendimiento. Entonces, esos casos son como, o sea, todos esos casos te llevan a eso, te llevan a esa frase muy de abogados que dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Eso es verídico, eso es totalmente cierto. Hay casos increíbles, hay casos muy chéveres, hay casos incluso que vemos que las leyes se quedan un poco atrás con respecto a la sociedad, a lo que está pasando, o sea, el día a día de la humanidad es una cosa muy rápida y las leyes se quedan una cosa como que, ah, pero espérate, hay que meterle esto aquí porque está pasando esto, no, no, o sea, tiene que acelerar un poquito más, actualizar las leyes. Entonces, hay casos, por ejemplo, cuando una pareja, perdón, de mujeres, pues gay, una de ellas muere y quería dejarle el hijo a la otra, cuando no era su mamá la otra. Entonces, ese tipo de cosas, de hecho, tuvimos que esperar para reescribir algunas escenas porque esas leyes todavía aquí no estaban muy claras, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es chévere porque al mismo tiempo tú eres investigador y estás haciendo tu papel como abogado, de verdad, cuando eres en la ficción y en la vida real, pero también hacíamos lo posible para que lo que saliera de la ficción sea una información correcta porque estoy seguro que Juan, María o Pedro tienen familiares con casos parecidos. Entonces, no, he aprendido un montón, he aprendido un montón. A veces estoy hablando con amigos y se me sale el abogado, empiezo a hablar como, me pongo yo ahí de mediador ahí. En todos estos temas. Ahora ya estás viviendo con nosotros en Colombia y de aquí te estás moviendo mucho a muchos lados. Estabas contando lo que pasó ayer en Panamá. Sí, el sábado de Panamá. Una locura, el sábado. Fue una locura porque digamos que ya Panamá pudo ver la ley del corazón 1 a través de Telemundo Internacional, por cable. Pero Telemetro, pues un canal de allá, compró los derechos para transmitirlo así como RCN, ya señal abierta, y nos invitaron. Fuimos cinco actores, fuimos Laura, Lina, Candamil, Barragán y yo. Y desde el aeropuerto, la gente de inmigración te pedía fotos. Yo no podía creerlo. Yo decía, pero ya va, y la gente se supone que ya por cable la medio vio. No, fue una locura. El día fue muy largo porque teníamos muchas entrevistas, promociones, grabar programas para que ellos tuvieran material, la gente de Telemetro. Y de dos a cuatro teníamos una firma de autógrafo en el Albrook Mall, si no me equivoco se llama. Tuvimos que suspenderla. O sea, llegamos, no podíamos llegar al escenario del gentío, no podíamos. Con todo el sistema de seguridad no podíamos. Cuando llegamos, yo no sé si había entre 4.000, 5.000 personas, no sé, era una cosa. Ahí están las imágenes en redes, en mis redes sociales, en las redes de todo. Y obviamente hablamos con la gente, pero la idea era tomarnos fotos y hacer una firma de autógrafo. Pues no podíamos. En algún momento nos cortaron la luz, no podemos hablar, los micrófonos se cortaron. Pero era porque el centro comercial tomó la decisión de que la gente tenía que empezar a irse por seguridad ellos mismos, porque ya las barandas, los vidrios estaban que cedían. Yo eso no lo entendía, sobre todo, yo no lo entendía cuando lo vivía aquí en Colombia, cuando hicimos la ley 1, que fue, digamos, esa novedad, que íbamos a Cali, íbamos a Barranquilla, a Medellín, y en todos lados llegaba y suspendíamos porque pasaba lo mismo. Entonces yo decía, bueno, no va a pasar lo mismo con la ley 1, no. No, pues pasó. Y ellos van a tener como esa ventaja que no tuvimos nosotros, ni siquiera en Colombia ni en otros países, que es, termina la ley 1 e inmediatamente siguen con la ley 2, ahí en Panamá. Entonces es chévere para el público porque queda enganchado de una vez con la historia, con la segunda parte. Pero fue una locura, Olguita, yo no podía creerlo. Yo lo había vivido, repito, acá en otras ciudades, pero Barragán, por ejemplo, no lo había vivido. Y él decía, o sea, ¿qué es esto? Yo me siento maluma, ¿qué es esta vaina? O sea, que fue una locura. Fue bellísimo. Aparte, la gente ya nos trató muy bien, la gente es muy cariñoso, el panameño es muy caruroso en la manera del trato, y el canal nos trató increíble. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros, y porque nos hayas contado más de la ley del corazón. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, gracias, gracias. Y esta segunda parte viene, viene cosas buenas y ya... Ah, el chisme, chisme, vamos 20 capítulos más. ¡Ay, sí! De 80, ahora 100 capítulos, así que ahí leí dos para rato. Para rato. ¡Gracias!